Soy Ido Polisena, soy locutor nacional de radio y televisión recibido en el Instituto Nuestra Voz. Trabajo en Canal 9, el ET81, que es canal abierto de la provincia del Chaco. También me desempeño como redactor del diario 21.tv y como locutor en la columna de deportes en Radio Nordeste, que forma parte de lo que es el Grupo Linke, los tres medios. A la noche también, bueno, soy conductor del noticiero de medianoche de Canal 9. Elegí ser locutor porque desde chico quise ser parte de los medios, quería ser periodista, me dediqué a la locución. Trae el Instituto Nuestra Voz y bueno, pude recibirme y también ahora, bueno, estar habilitado a través del carnet habilitante. Un locutor tiene que tener pasión porque profesiona un oficio con mucho sacrificio. Además también tiene que tener mucha entrega, mucha lectura, estar informado sin dudas. Todos los que somos locutores coincidimos en que sin pasión y sin amor por esta profesión no se podría llegar a hacer este tipo de trabajo.